Está aquí con nosotros esta tarde. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Gracias, Delia. Muy amable. Estoy muy contenta de estar de vuelta a mi país. Estoy contenta de pasar una semana. La verdad que vine poco tiempo, estoy poco tiempo por aquí. Pero muy contenta. ¿Trabajaste en Estados Unidos? Bueno, trabajaste aquí, en nuestro país, mucho tiempo. De hecho, tenés un estudio. Comenzaste con Oscar Moulet, un maquillador argentino muy reconocido. Trabajando en este estudio porque trajeron el estudio aquí a Paraguay. Y luego abriste tu propio estudio. Sí, la verdad que el estudio funciona hace 12 años. Empezamos, iniciamos con Oscar Moulet como una franquicia. Trabajamos mucho tiempo juntos en Paraguay y en Argentina. Y una vez, hace cuatro años, el estudio lleva mi nombre. Pero continuamos trabajando fuera. Ahora ya desde Estados Unidos vamos trabajando con el estudio continuamente. ¿Y cómo es trabajar a la distancia con las chicas en el estudio? Tengo un team maravilloso. El equipo que tengo son chicas que vos conocés. Sí. Llevan bastantes años trabajando conmigo. Soraya Martínez, ella es la encargada del estudio. El equipo de maquilladoras es muy leal, muy bueno. Y constantemente nosotros estamos en comunicación. Yo trato de... Sería como capacitar a la distancia, a dar un poco de lo nuevo que se viene, lo que se está usando allá, para que ellas ya también puedan hacer un adelanto aquí. Lo que se está usando allá, decís en cuanto a todo lo de tendencia, porque también participaste en eventos en Estados Unidos. No solamente tendencias, me tocó trabajar con diferentes marcas. Empecé con un poquito de miedo. Yo fui a los Estados Unidos cuando empecé con cero inglés. ¿Cómo fue para que vayas a Estados Unidos primero? Bueno, me casé. Yo iba todos los años al fashion, ya sea de Miami o Nueva York. En el último fashion conocí a mi esposo. Y él no habla español, no habla inglés y bueno, tuve que empezar a aprender inglés. Y hoy en día trabajo... ¿Él no habla español? No. Él no habla español. ¿Y cómo fue? Me quiero detener en el tema porque... ¿Cómo te encargo? Digo, no sé. No, era lo mínimo. Cuando le conocías a alguien, obviamente hablas lo mínimo. Y nada, le decís de dónde sos, a qué te dedicas, por qué estás aquí. Bueno, lo que sí, nos conocimos y quedamos así después de ocho meses, nos casamos. Él vino a Paraguay. Nunca conocí un lugar tan caluroso como Paraguay. Porque en la verdad, Kansas, donde nosotros vivimos, hay temporadas muy frías. Muy, muy frías. Y temporadas calurosas, pero no el calor que tenemos acá en Paraguay. ¿Vos sabés que sería una muy buena relación? Porque ni siquiera se pueden pelear porque la comunicación es limitada. No, es muy simpático. Él dice que cuando escucha que yo le empiezo a hablar en español es porque él está en problema. No entiende, pero sabe que está en problema. Es más fácil para mí. Y bueno, te resultaba muy difícil justamente iniciar el trabajo allá porque no hablabas en inglés. ¿Y cómo fue para que te des a conocer? No, realmente a los dos meses de haber llegado con mi poco inglés, trabajé de asistente para un desfile de maquillaje. Un desfile grande que se hace cada año en Kansas. Trabajé, es simpático. Y no me avergüenzo porque empecé después de hacer 14, bueno, 12 años de carrera en Paraguay. Yo iba a enseñar a Ecuador, a Argentina, a Venezuela, pero llegué allá como asistente de la maquilladora. Y es simpático. Hoy en día esa maquilladora está tomando clases de maquillaje conmigo. Dos años después. Pero es simpático. Me tocó ser la asistente de la maquilladora en ese desfile. Y el caso fue simpático porque yo compré un cheque, mi nombre, pero yo nunca pude depositar el cheque como yo todavía no tenía permiso para trabajar. No, no pude cobrar. Mi primer cheque tuve que devolver. Claro, no tenía, pero bueno, fue la experiencia. Y hoy en día sí, a los ocho meses empecé a trabajar para mi primera línea de maquillaje. No me animaba a trabajar full, bueno, todo el día. Tiempo completo, sí. Tomé un trabajo de medio tiempo. A los seis meses me contrataron de otra marca, de una línea, MAC Cosmetics. Ya como manager de un store de ellas. A los siete meses después la conozco en uno de los fashion, porque empecé a hacer cada temporada. Ya en la primera temporada del fashion week de Kansas me contrataron con un diseñador como para probarme. Hoy en día, bueno, la siguiente tres y hoy en día hago toda la semana del fashion. Tengo toda la semana cubierta. Y ella me conoció, me preguntó si no me interesaba trabajar para la línea de Dior. No me animaba, era como que, no, voy a dejar MAC, ya soy manager, creyeron en mí, voy a probar un poco más. Y ella como cada mes me decía, tenemos una nueva posición, capaz te interesa, durante siete meses. Hasta que me convencieron y ahora estoy con esa marca, recibo el apoyo que no he recibido con ninguna marca, ni en mi país, ni en Estados Unidos. Esta marca a mí me está apoyando. Es más, este viaje en el cual estoy viniendo a dar la Masterclass, ellos me apoyan desde Kansas con los productos de Dior Kansas, acá, en Paraguay. Al inicio mencionabas que justamente ibas solamente para los fashion anteriormente a Estados Unidos, pero ahora ya vivís ahí. Y fue difícil tomar esa decisión si es que también tu esposo tenía algo que ver para que decidieras realmente quedarte ahí o hubo otros factores que determinaron que vos realmente te quedes a vivir en Estados Unidos. No, una vez al casarme tenía que decir, oh, me quedo a vivir con mi esposo. No, no, en ningún momento estuvo la idea de ir y venir, no, porque es muy difícil. Si estás decidida a hacer carrera en otro país, tenés que estar ahí. Así, empecé a poco, empecé, como te digo, haciendo el primer fashion un día, siendo que aquí hice el fashion durante siete años. Todos los diseñadores, todo el fashion, estar con un diseñador fue así, empezar de nuevo. Después me tocó, para empezar, a los seis meses, había una feria, hubo una feria en esa época súper grande de novias, un evento de novias que se llama Casey Wedding. Y yo dije, bueno, es un lugar donde puedo empezar a hacerme conocer. Es así que iba a poner un buff y llevo mi currículum para que la organización me pueda poner todo. Y la organizadora, qué sé yo, lee el currículum y me dice, ¿te animas a hacer el maquillaje para nuestro desfile? Porque ellos hacen cada año un desfile con todas las novias, las modelos, con los diseñadores, todo novias. Y empecé a hacer, fui la maquilladora oficial del evento, bueno, y sigo siendo durante cuatro años. Durante cuatro, sí, siendo. ¿Ediciones? Sí, hacen dos veces por año en cada temporada, sí. Ya, y contanos también, Caro, ¿trabajás y realizaste esos maquillajes que también se publican en reconocidas revistas de allá? O sea, es que la primera vez que hice un maquillaje, yo no sabía que iba a ser para ese evento, yo no sabía que iba a ser tapa. Y cuando veo, me envían la revista, yo empecé a, bueno, abrí la revista y empecé a mirar y no encontraba mi maquillaje. Y fue tapa, fue mi primera tapa en Estados Unidos y fue hace un año y medio. Después ya salió la segunda y así vinieron hasta que la sorpresa más grande que tuve fue cuando una, cuando una de mis, bueno, uno de mis, le llaman como, como un buff de tendencia de un diseñador importante de ropa. Me contrató y enviaron esa foto a Vogue Italy y fue publicada. Y fue también algo que para vos. Ya, fue así, no en Estados Unidos, fue en Italia, en la Vogue. Que para nosotros los maquilladores, así es, un trabajo publicado allá es, wow. Para mí fueron así retos, no fue fácil, te digo, empezar de cero, de asistente a asistente, irte y que te digan, te doy este, un diseñador, después de tener mucho. Pero fue una enseñanza, fue empezar de nuevo y estoy haciendo mi familia allá, tengo mi familia allá. Pero empecé, costó. Hablabas hace rato de que tratas de capacitar a las chicas que trabajan contigo acá. ¿Cómo se hace esa capacitación a través de...? Sí, de... ¿Videos llamadas? Sí. Sí, de las videollamadas, inclusive yo suelo hacerle como videos de los nuevos productos, por ejemplo, porque nosotros constantemente estamos recibiendo nuevos productos, como mezclar de repente serum con... productos con maquillaje, como hacer que eso quede mejor. Hago como videos y voy enviando. Entonces ellas saben, este producto nuevo sirve con esto y queda esto. Siempre trato, porque eso todavía no va a llegar acá hasta la siguiente temporada. Y vos envías esos productos, ya una vez que, claro, me enseñás... Claro, voy enviando y hago que ellas tengan antes que las demás colegas tengan, ellas ya reciben, ya tienen lo que es tendencia. Y lo que es producto. Claro, y si hablamos de tendencia, ¿cuál es la tendencia en Estados Unidos actualmente? Acuérdate que en Estados Unidos ahora ya estamos recibiendo otoño-invierno. Sí. Entonces es totalmente lo opuesto en colores a lo que fue la temporada de verano, que ahora tenemos como los rojos, Dior hizo una tendencia de... Se llama infierno, se llama The Avon, que es sombras rojas, labiales muy potentes en rojo, un rojo fuerte, el color púrpura, los naranjas nunca pasaron, también se usaron en la colección de primavera-verano, naranjas, dorados, pero es un naranja mucho más intenso lo que se viene ahora para... Y el azul, el azul que hay otras líneas que también están tomando como tendencia, que para nosotros con nuestra línea fue tendencia en primavera-verano. Y para nosotros nuestra tendencia que ahora va a ser primavera-verano, ¿cuál es? Mira, para nosotros tendría que ser, y espero que vayamos tomando un poquitito, pieles frescas, muy frescas, luminosas y labios. Perfecto. Y los delineadores de colores que se vienen para la temporada, delineadores de colores y máscaras de colores se vienen en la temporada de primavera-verano. Y venís a Paraguay para dictar un curso, comentabas. Sí, vengo en realidad a compartir lo que he aprendido y quiero invitar a mis colegas maquilladoras, el estudio está con las puertas abiertas, no necesitan pagar absolutamente nada, pueden pasar a visitarme, podemos hablar, tomar algo y hablar un poco de lo que se viene, lo que se está viviendo. No digo tomar clases, pero sí yo puedo seguir compartiendo, quiero compartir con mi gente lo que yo estoy viviendo, lo que yo he aprendido. Y la gente que quiere saber un poco más en profundo, tenemos una masterclass que empieza el domingo. Este domingo a las 9 de la mañana son maquillajes de tendencia, novias no se van a dejar de lado, se van a hacer novias y lo que es tendencia en pasarela. Pasarela y editorial van a ser así puntos de foco. Ese día, el domingo, se va a hacer el cierre con el desfile de Karen Dyer, con su nueva colección y el backstage, los invitados van a tener acceso al backstage, donde van a estar las modelos y las maquilladoras, que hicieron el curso por supuesto. Y el segundo día, porque consta de dos días, el segundo día es una producción de fotos donde vamos a contar con apoyo de 10 fotógrafos de la obra, ellos nos están apoyando y ellos van a cubrir cada producción de fotos que cada alumna va a hacer. Ella va a producir el maquillaje que aprendió el día anterior, pero va a poner en práctica los vestidos de 10 diseñadores paraguayos. Y esas fotos van a ser utilizadas, van a ser enviadas a cada alumna para su porfolio. Y esta masterclass va dirigida especialmente ya para personas que están formadas. Solo para maquilladoras. ¿Y hay algún tipo de curso de repente para esas personas que quieren aprender o si es que tenés una cuenta de Instagram donde vas subiendo tutoriales? Claro, mira, para mí me encanta Instagram, yo asumo que las redes sociales son muy importantes, pero lo que es las clases de personales es para mí lo mejor. ¿Por qué? Porque cada rostro es distinto. Un profesional puede enseñar cada detalle de acuerdo a cada rostro. Yo le puedo enseñar a Delia la técnica conociendo su piel, conociendo la forma de su rostro. Sin embargo, en Instagram o las redes sociales es un poco más complicado. Yo recomiendo para esas personas que necesitan hacer cursos de maquillaje, que vayan hasta una escuela de maquillaje. Yo les invito a mi escuela de maquillaje, tenemos cinco profesionales que hagan cursos personalizados. Que no hay mejor cosa que eso. Y también hablábamos de la tendencia de si hay más hombres que hoy en día se están también maquillando. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Y se ve muchísimo de repente en casamientos. Claro, pero Delia, imagínate, lo difícil que ha de ser vos tenés, te casás, estás hermosa, y le tenés a tu novio con unas ojeras redondas, y ¿qué haces con la foto? ¿Con la foto que le tenés que mostrar a tus hijos, a tus nietos? No, no, vas a cortar. Necesitamos arreglarles al novio, necesitamos tratamientos y maquillaje para los hombres. Los hombres se tienen que cuidar. Tienen, o sea, hay ya una línea de maquillaje. Porque el otro lado es que tampoco el hombre va a querer que se note mucho que está maquillado. No, no es necesario. Hay productos especiales para hombres. La línea donde yo trabajo tiene una línea exclusiva para hombres. Y mira, queda espectacular. Ahora vamos a probar con... Sí, claro, de hecho estoy maquillado. No se nota, porque es casi natural lo mío, pero estoy maquillado. Está buenísimo, porque para las fotografías es importante. Y te quería preguntar, conociendo la idiosincrasia del paraguayo, ¿qué tal la aceptación de los hombres? Ahora está muchísimo mejor. Yo empecé, como te digo, empecé aquí hace 14 años como maquilladora con el estudio hace 11 o 12 años. Al principio los modelos no querían ser maquillados. Yo no sé si recordás en backstage con el fashion. No, 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 no. Ahora no. Ahora ellos normal o naturalmente van y se sientan. Y no solamente para eventos grandes, sino que también de repente empiezan a decir, bueno, a lo mejor me falta retocar un poco mi ceja. Se maquillan incluso para el día a día, no solamente para eventos. Pero vos sabés que esta línea de la que te estoy hablando, tienen unas cremitas que son unos serums que cubren las ojeras, pero como tiene vitamina B, ayuda a la piel que es diferente en el círculo del ojo, que el hombre puede usar, sin que se note. Qué bien me hubiese venido en mi colación del colegio. Porque hasta ahora no puedo usar esas fotos por las ojeras que tenía de la fiesta anterior que tuvimos. Pero para tu boda. Empezó a prepararte para tu boda. Claro, sí, sí, no. Claro, sí, sí, no. Claro, sí, no, sin problema. Te quería consultar, hubo una personalidad que digas así, uh, mira quién está conmigo, a quién estoy maquillando. A mí me tocó mucho dos personas. Ana Fendi, la diseñadora de Fendi. Fue una persona enigmática, me encantó, me encantó. ¿Pero eso para algún evento especial? Fue para el lanzamiento de su línea, de la línea de Fendi, sí. Después otra, cuando trabajé en una película en Uruguay, trabajé con Rosy de Palma, que me pareció divina, una persona súper culta. Y recuerdo que me dijo, me preguntó, me dijo que si le podía enseñar alguna frase en guaraní. Y yo, como habíamos trabajado, trabajábamos, filmábamos en las noches, empezábamos a las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y durante todo, ella vino a Uruguay para esta película y terminó la temporada, bueno, terminó la semana que ella vino a filmar y se despidió de mí y me dijo, Roja y Jume, ay, que para mí, no sé, le enseñé y se acordó después de seis días. Y no sé, ella me marcó muchísimo, una persona muy culta y muy respetuosa. Hay gente que tienen muchísima fama, pero que vos te sentís tan cómoda y que sentís el respeto. Y hablando del respeto, y para terminar y redondear un poco, el respeto de los maquilladores estadounidenses hacia vos allá en Estados Unidos. Uno se hace ganar el respeto, uno respetando y siendo, no solo respetuoso, sino, ¿qué pasa con el latino? ¿Qué pasa con nosotros los paraguayos? Somos amorosos, ese es el término que ellos utilizan, el término que somos muy dulces. Y sabemos ganarnos el cariño, con respeto y dulzura, o sea, nos vamos posicionando. Es simpático, antes de venir, dos meses antes de dar a conocer mi decisión de venir a editar esto, le digo al jefe de la jurisdicción de Dios, le digo, me voy a ir. ¿Por cuánto tiempo? Me dicen, dos semanas. Ah, bueno, está bien, dos semanas, porque acá se te va a extrañar. Y hace un año que estoy trabajando para ellos, pero uno se hace creer con el, yo digo, con mi inglés de indio supe ganarme mi lugar. Y conseguí el apoyo, les digo, que yo no pude creer cuando me dicen, nosotros desde acá te apoyamos para este proyecto. Y me dan, así, me dieron, nosotros no queremos que trabajes en Paraguay con otra línea, nosotros queremos que trabajes con esta línea, lleva todo lo que necesitas. Qué gusto, qué bueno, Caro, feliz, entonces, con este logro tuyo. Y felices siempre nosotros de comentar el éxito de los paraguayos en el extranjero, que sabemos que siempre el camino es difícil, pero que finalmente se llega y se reconoce por sobre todas las cosas. Delia, yo tengo un mensaje para mis colegas y para todas las personas acá de Paraguay. Si uno realmente ama lo que hace y es apasionado de lo que hace, no importa el lugar, no importa la lengua, porque me pasó, igual en cualquier lugar uno puede salir adelante. Uno tiene que creer en lo que le gusta, tiene que creer en sus sueños. Muchísimas gracias, Caro. Éxitos entonces. Estamos presentes en tu curso y también siguiendo todo tu trabajo en Estados Unidos. Muchas gracias por venir. Nosotros hacemos un corte. Ya regresamos.